Va a ser un desastre, pero la gente no lo entiende. Va a ser un desastre, yo a esta altura, no estoy, para que voten a Patricia Burry, voten a Maza. Mirá lo que te llevo a decir, pero mi ley está, están desquiciados, porque no tienen estructura. Están a los bolsazos, viste.